Intensa movilización policíaca generó en Morelia la localización de un artefacto en las inmediaciones de la sección 18 de la CENTE. Al lugar arribó personal militar quien tras inspeccionar lo que parecía una granada de fragmentación, determinó que solo era de humo. Un elemento de la Policía Ministerial de Michoacán murió y otro más resultó lesionado luego de ser recibidos a balazos cuando cumplimentaban una orden de aprehensión en la colonia Eduardo Ruiz de Morelia. Con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, que es superior a los 4.700.000 millones de pesos, se asignó a Michoacán un total de 7.000 millones de pesos para atender diversos rubros. El incremento es superior al 23% estimado anteriormente, informó el legislador federal Silvano Aureoles Conejo. Durante el evento de inauguración de infraestructura y equipamiento de planteles de educación media superior, el subsecretario federal de este nivel, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, destacó la inversión de 43.3 millones de pesos en beneficio de ocho planteles, tres bachilleratos industriales y un telebachillerato. Precisó también que en el Plano Michoacán se han invertido 3.236 millones de pesos para escuelas de tiempo completo y 243 parques de útiles para zonas indígenas y con AFE. El secretario de Gobernación, Jaime Darío Seguera Méndez, informó que se seguirá privilegiando el diálogo con los normalistas a pesar de las críticas recibidas por ello y dijo que se procederán legalmente contra quienes causaron daños al patrimonio de quienes hayan presentado denuncias. Los periodistas Andrés Resillas y Macario Ramos convocaron a un encuentro con trabajadores de los medios de comunicación que se realizará el próximo miércoles 19 en la Casa Natal de Morelos, donde se discutirán temas como la falta de pago por parte del gobierno estatal por concepto de difusión y el que se transparente el ejercicio del presupuesto y la asignación de publicidad. La ciudad de Morelia fue declarada capital nacional del deporte por la CONADE, declaró Wilfrido Lázaro Medina presidente municipal en el marco de la inauguración del 13º Congreso Mundial de Federación Internacional de Educación Física. El edil comentó que en este tipo de eventos otorga a la ciudad prestigio a nivel global. Guasar TV, las noticias en breve.